Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Peter Ramírez y el día de hoy les traigo dos noticias que nos dejaron con los ojos cuadrados y es que en el Reino Unido la reina Isabel II estuvo a punto de perder la vida por un atercado que se iba a cometer en el castillo de Windsor y es que un joven de 19 años con una ballesta se quiso infiltrar en el castillo y acabar con la reina una noticia que está dando mucho de que hablar lo que nadie se esperaba es lo que sucedió en nuestro país y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio por una serie de Netflix y es que un documental está movilizando al gobierno de México porque nos demuestra lo que está sucediendo con el poder judicial y como se aplica la ley en nuestro país que perjudica a todas y a todos los mexicanos por esta razón el presidente Andrés Manuel López Obrador rompió el silencio y vaya que se tienen que mejorar cosas en la impartición de justicia en nuestro país porque nos demuestra que lamentablemente los que no tienen lana para una buena defensa son los que se encuentran muchas veces en prisión pero que es lo que está pasando pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des clic a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia esta noticia está dando mucho de que hablar porque la reina Isabel de nueva cuenta estuvo en riesgo de perder la vida y todo a manos de un joven de 19 años y es que la policía está investigando un video que circula por las redes sociales pues donde lanzan una advertencia y que le quieren quitar la vida a la reina Isabel II la policía del Reino Unido está investigando un video vinculado a un hombre que fue encontrado con una ballesta en el castillo de Windsor la residencia de la reina Isabel II el día de navidad el video obtenido por el periódico The Sun parece mostrar a una persona enmascarada vestida con una sudadera con capucha y quien sostiene una ballesta se dirige a la cámara diciendo que quiere acabar con la reina en una misión de venganza Scotland Yard la policía metropolitana de Londres confirmó que hay detectives que están evaluando el contenido de un video esto puede ser que se... esto después de que se arrestara a un hombre de 19 años de Southampton una ciudad al sur del Reino Unido aún así el portavoz de la policía se negó a hacer comentarios sobre la identidad de la persona en el video según el diario The Sun quien aparece en el video y el detenido serían la misma persona el palacio de Buckingham tampoco ha hecho comentarios al respecto tras ser encontrado en las inmediaciones de Windsor la policía detuvo a un sospechoso de 19 años amparándose a la ley de salud mental fue arrestado alrededor de las 8.30 de la mañana hora de Londres del día de navidad inicialmente fue detenido bajo sospecha de... de allanamiento de un sitio protegido y por posesión de un artefacto ofensivo la reina Isabel II se encontraba en el castillo de Windsor durante el día de navidad y estaba previsto que el príncipe de Gales y la duquesa de Conrad así como los condes de Hueses se unieran a almorzar con ella pues ahí está familia y aquí están algunas imágenes de este intruso que quería acabar con la reina Isabel para que vean ustedes como se están moviendo las cosas a nivel internacional y es que en Inglaterra pues en el Reino Unido pues se tiene la monarquía más longeva en este caso la reina Isabel tiene 95 años e iba a pasar las fiestas en el castillo de Windsor que se encuentra a las afueras de Londres que en estos momentos es su residencia principal en sus primeras fiestas y su marido Felipe que falleció el primero de abril en abril a los 99 años la reina Isabel recibía la visita del sábado de varios miembros de la familia real como sus hijos Carlos y Eduardo y sus cónyuges por eso es que esta noticia pues también no podría ser podría también poner en riesgo a los diferentes familiares de la reina y es que como vemos pues iba a desayunar con sus hijos el día de Navidad el día que sucedió este atercado sin embargo pues no es la primera vez que sucede esto y es que en junio de 1982 Michelle Fagan consiguió meterse en el dormitorio de la reina Isabel mientras ella dormía en el palacio de Buckingham el hombre detenido el sábado tras haberse filtrado en una ballesta en el recinto del castillo de Windsor dijo, indicó pues que quería acabar con la reina el diario de Zoom publicó imágenes de un video supuestamente divulgado en la cuenta de Snapchat del sospechoso minutos antes de que se introdujera en el recinto es por esto que nos recordó lo que sucedió en 1982 cuando un hombre de 30 años Michelle Fagan consiguió entrar en el dormitorio de la reina a las 7.15 de la mañana mientras ella dormía Fagan saltándose todas las medidas de seguridad se sentó en la cama de la monarca y charló durante 10 minutos con ella mientras hablaban el inesperado huésped pidió a la reina Isabel un cigarrillo y ella dijo que ahí no tenían le dijo a su majestad pero puedo ir a buscar a la habitación de al lado el intruso accedió y la reina aprovechó para avisar a su guardia que inmediatamente redujo al hombre el príncipe Felipe de Endimburgo que dormía en otra habitación permaneció ajeno a la situación sorpresiva que libraba su esposa pues ahí está familia esta situación y este capítulo lo podemos de lo que sucedió en 1982 lo podemos encontrar en la serie Netflix en la la serie que se llama La Corona ahí aparece este evento y ya que estamos hablando de Netflix pues lo que sucedió el día de ayer en nuestro país con el presidente Andrés Manuel López Obrador nos dejó con los ojos cuadrados y es que un documental de esta plataforma movilizó al gobierno mexicano para resolver un caso de impunidad una serie documental de Netflix acaptó este jueves la atención del gobierno de México que fija la mirada en la sentencia por secuestro de cuatro personas en el estado de Tabasco de donde es originario el presidente Andrés Manuel López Obrador la serie se llama Duda Razonable y es dirigida por Roberto Hernández que saltó a la fama nacional por encabezar el documental presunto culpable en el que se narra la historia de Toño Zúñiga acusado de un homicidio que no cometió en esta entrega estrenada el 23 de noviembre en la plataforma Hernández relata durante cuatro capítulos el caso de Darwin Morales Héctor Muñoz Juan Luis López y Gonzalo García que fueron detenidos en el 2015 en el municipio de Macuspana acusados de este delito para la producción del documental se necesitaron cinco años en donde Hernández pudo entrevistar hasta 450 presos en Tabasco y es así como dio con la historia de estas cuatro personas según relató en distintas entrevistas en la prensa mexicana así como presunto culpable duda razonable expone las deficiencias del sistema penal mexicano que sólo logra resolver cerca del 5% de los casos que llegan a los juzgados según estimaciones oficiales la serie revela torturas testimonios contradictorios y la coartada de los acusados quienes insisten en que jamás secuestraron a nadie por ello el presidente Andrés Manuel dio a conocer que atendería esta situación y todo gracias a este documental escuchemos qué fue lo que dijo el presidente la plataforma Netflix publicó un documental que se titula duda razonable se trata de la historia de paisanos suyos de personas del municipio de Macuspana que luego de un accidente de tránsito menor fueron acusados falsamente de secuestro por un cacique de la zona ellos son detenidos y torturados y al cabo de un proceso retorcido los sentencian a 50 años de prisión por un hecho inexistente pues nunca intentaron secuestrarlo nunca secuestraron a nadie y en el documental está claro que son inocentes se trata de un caso que empezó en el 2015 y el director del documental pues trabajó seis años para poderlo documentar este documental pues ya ha sido más visto que muchas otras series como la de Narcos o el Fuego del Calamaro y bueno pues ya está se viendo en los tianguis ahí en Tabasco la gente que lo ha visto pues se indigna y se aterra de ver lo fácil que puede ser fabricar un delito las víctimas de esta injusticia siguen en la cárcel señor presidente ellos solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal sin embargo han pasado 478 días desde que la pidieron y no han recibido respuesta alguna del Poder Judicial de la Federación todos tienen hijos pequeños y los están esperando en la casa la serie plantea problemas que afectan no sólo a los protagonistas de esta serie ni al pueblo de Tabasco sino también a todo el país son problemas que merecen ser corregidos señor presidente y tengo entendido que usted tiene la facultad de pedirle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso y también tengo entendido que el Senado también lo tiene y lo solicitaron pero no lo hicieron jamás como ahorita se ponen con el caso de Río Virgen que lo están haciendo y a estas personas nunca lo hicieron a pesar de que se lo solicitaron si la Corte atrae el caso podría tomar la oportunidad para emitir una sentencia que corrija las fallas del sistema y de tal modo que beneficie no sólo a las víctimas sino que también pues bueno se pueda beneficiar a todo el país con esto la pregunta es si usted ha visto esa serie si no la ha visto si tendría el cómo se llama el tiempo de poderla ver y en caso de que si consideraría que analizando ya la información que aparece en el documental pedirle a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el caso del amparo y que lo resuelva por ser un asunto de relevancia nacional bueno les contesto de esta manera estoy enterado no he visto la serie pero si estoy enterado porque me lo acaba de plantear la gobernadora de Campeche Laida Sanzores y ella me pidió que interviniéramos porque se considera una injusticia yo les propongo que este pueda Adán Augusto dar respuesta representarme contestando esta pregunta buscando que haya justicia porque este se puede reponer el procedimiento hay formas si no puede estar decía el arzobispo Romero de El Salvador Oscar Arnulfo Romero de El Salvador un santo decía la ley para el hombre no el hombre para la ley este y ayudar y les propongo si no me va a dejar el avión se va a quedar no se vayan pues ahí está familia lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador y se buscará hacer justicia y bueno esto sería prácticamente todo de mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima la campanita